Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Miren nada más. Por fin, directamente desde Nueva York, mi querido Mario Herrera, nuestro abogado. Buenas tardes. Y Irena Morene, nuestra psicóloga, como siempre aquí. Muy propio, muy propio el Mario. Mira, todo listo para comenzar este programa. Gracias, Dendemano, por permitirnos entrar hasta sus casas. Porque el programa de hoy, bueno, vaya que va a estar bastante interesante. Mucho que aprender, por supuesto, incluyéndome. En primera persona, yo. Señores y señores, Jessica nos escribió porque su hermana, Arely, llegó a vivir con ella y fíjese lo que sucedió. Cuenta que todo se convirtió en una pesadilla cuando encontró a su hermana besándose con quien, pues hasta la fecha, es su pareja. Sin duda alguna, descubrir una infidelidad nunca es fácil. Pero darte cuenta que te engañaron con tu propia hermana, a quien tú llamaste a vivir a tu casa para echarle la mano porque tiene un pequeño hijo, pues debe ser un golpe todavía más fuerte del que pensamos. Porque la traición, pues es doble y la familia se ve también involucrada, afectada y hace todavía mayor este problema, ¿verdad? Nuestro tema de hoy es permitir entrar a la casa y me engañaste con mi hombre. Jessica escribe a esta producción diciendo que no le perdona a su hermana el que se haya metido con su pareja después de que ella la recibió en su casa cuando mal lo necesitaba. Vamos a conocer su historia. Rescaté a mi hermana de la calle y me pagó acostándose con mi pareja. No pienso dejarle la mesa puesta a mi hermana para que viva feliz con mi pareja. Mi pareja me hizo lo mismo que los demás. Me engañó, se burló de mí y lo que más me duele es que fue con mi propia hermana. Jessica, bienvenida. Gracias. Sé que eres una mujer súper trabajadora. Así es. Te presento a Irene Moreno y a nuestro abogado que es Mario Herrera. Estamos aquí para hacer equipo, para ayudarte, para ayudarlos a todos y encontrar solución a todo esto. Sé que tienes, tú vendes fruta, ¿verdad? Así es. Y has chambeado desde hace muchísimo tiempo. ¿No has dormido bien, mujer? Sí, se me da miedo. Sí, 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 se te nota. Pues no es para menos. ¿Cuándo se te ocurre echarle la mano a tu hermana, invitarla a vivir contigo, con tu pareja, con tus hijos, 17 y 13? Así es, tengo dos hijos. Y ellos no son hijos de tu actual pareja. No, 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 no. Pero, bueno, al final del día viven ahí. ¿Tu suegra también vive ahí? Sí, sí, de hecho, ella me apoya mucho. ¿Cuándo se te ocurre hacer esto? Esto fue hace seis meses. Ajá. En sí, mira, Rocío, nosotros tenemos, tuvimos una infancia muy fea. La verdad es que yo me embaracé a los 17 años porque pues mi mamá prefería a su marido. El señor no era mi papá, es papá de todos mis hermanos, pero de los más pequeños. A nosotros nos maltrataba muy feo. Lo que yo hice fue... ¿Cuántos fueron, 10? Somos 10. En total somos 10, somos cinco. O sea, ¿10 paridos por tu mamá? Sí, cinco hombres y cinco mujeres. Hombre del cuerpo, ¿no? Que aguanto. Es que, digo, corporalmente también... Es un gran deterioro y un desgaste. Es un desgaste muy fuerte. Así es, y la verdad es que la persona esta nos maltrataba muy feo, el marido de mi mamá nos pegaba muy feo. Yo lo que hice fue buscar la manera más fácil, es irme de la casa. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 17 años. Bien chiquita. ¿Tienes de las mayores? Sí, soy de las mayores. Soy la segunda de las mayores. Ok. Y la verdad, pues, la mejor salida fue... Con la primera persona que yo encontrara era irme de la casa porque los maltratos que teníamos, por parte de mi mamá, por parte de su marido, él le pegaba muy feo a mi mamá y mi mamá lamentablemente no hacía nada. Ni siquiera nos defendía, permitía eso, que esta persona nos pegara. Y yo lo que hice fue mejor salirme de mi casa. Oye, Jessica, te me haces o te leo muy inteligente, como muy clara en todo lo que estás diciendo. No, lo que te mereces, pero te pregunto, ¿tú crees que fue la mejor decisión salirte a esa edad y además bajo esas circunstancias? Con el paso del tiempo me doy cuenta que no. La verdad, me habría gustado haber terminado una carrera, haber estudiado. No, que es tarde. Sí, de hecho, estoy en proceso. Estás bien joven. Sí, tengo 35 años. ¿Estás estudiando? ¿Qué estudias? Sí, ahorita voy a terminar la prepa y pretendo estudiar Derecho. ¿Y en qué grado de prepa vas? Me quedé en tercero, bueno, me faltaban seis meses para terminar la prepa abierta, pero tuve unas complicaciones y no la terminé y ahorita la voy a volver a empezar, normal los tres años. Oye, te la disparamos, te la patrocinamos. No, muchas gracias. ¿Aceptas? Sí, claro. No, yo encantada. ¿En línea? Sí, perfecto. En línea, nosotros vamos a encargarnos de eso y por supuesto que vamos a hablar con las personas que te pueden ayudar, ¿te parece? Muchas gracias, claro que sí. No, al contrario, se trata de evolucionar y si tienes ganas de estudiar, oye, pues treinta y ¿qué? Treinta y cinco. De hecho, si termino la carrera, el título va a ser para ustedes. ¡Ay, mi vida! No, no los presumes, eso sí. Claro que sí. Eso sí. Bueno, ok, entonces, truncas prácticamente tu vida. Así es. Tienes a tu primer hijo que tiene 17 años ya. Así es. ¿Y después qué sucede? Después de mi, bueno, de mi primera relación, yo me... ¿Ya fue bien? No, la verdad me fue mal. Yo me separé después de tres años porque él tenía otra pareja. Él me llevó a la persona en mi cara, o sea, en la casa y me dijo, ¿sabes qué? La prefiero a ella. A ti ya no te quiero. Sí. Y así cínicamente llegó y... ¿Ya tenían a tu hijo? Sí, ya lo teníamos. ¿Se hizo cargo de tu hijo? Durante el tiempo que estuvimos, sí, porque lo obligaron sus padres. De ahí empezaron las cosas mal. Me levantó la mano una vez y decidí dejarlo. Al final siempre he sido muy independiente. No, él no me golpeaba. El que sí me golpeaba era el segundo. Pero no te dejaste golpear por el primeros, te levantó la mano y no permitiste. No, lo que hice fue terminar la relación. Venga esa mano. Eso es lo correcto. Caramba, ¿cuántas veces no lo hemos dicho, Mario? O sea, no debe nadie estar encima de nuestra integridad, ¿correcto? O sea, un levantón de mano es suficiente, digo, como para sentarse a hablar y decir, cuidado, cuidado, un empujón, un grito, qué sé yo, es para hablar muy seriamente. Un golpe, bueno, es delito. Sí, siempre hay que evitar cualquier tipo de violencia. Recordemos que somos iguales y no porque sea una persona del sexo femenino tiene que aguantar cualquier tipo de agresión. Pero sí es muy importante que las mujeres sepan que sus derechos siempre van a estar presentes. Oye, Mario, ¿a qué equivale un delito, a cuántos años de prisión o cuál es la sanción para una persona que golpea a otra? Digo, ya no digas hombre o mujer o viceversa. Sí cambia. Tenemos una ley de acceso a una vida de violencia hacia las mujeres y eso hace que la pena sea un poco mayor cuando un hombre u otra mujer lesiona a una mujer puesto que está en una situación de desventaja. Entonces, cuando son lesiones que no marcan el rostro, son menores, únicamente se paga un dinero cuando son las lesiones menores, pero cuando las lesiones son aquellas mayores a 15 días y llegan a dañar el rostro, es de 3 a 8 años de prisión. ¿Y no tiene derecho a fianza? No. Es un delito, qué bueno que no lo permitiste, pero dices que después no lo pudiste evitar. Sí, mira, lo que pasa es que de todo esto con lo de mi vida, mi madre la verdad es que salía golpeada, salía a pedir ayuda y nadie la apoyaba. Ella salía llena de sangre pidiendo apoyo y yo no veía nada. Cuando yo le pedía que nos fuéramos, ella decía que no, que no podía y por miedo nos tenía y teníamos que aguantar muchas cosas. Eso a mí me sirvió como, me volví como rencorosa, como fría con los hombres, como que yo no iba a permitir que nadie me levantara la mano. Cuando el papá de mi hija hizo esto, que me llevó a la señora y me levantó la mano, dije, ¿sabes qué? Cada quien por su lado. Estás hablando de la mayor. Así es. ¿El menor es hombre? El menor. ¿De 13 años? El menor es hombre, sí. Déjame hacer una pausa comercial, es muy breve para continuar con esta historia tuya. Así es. Que después yo no sé cuándo conoces a tu nueva pareja con quien todavía sigues viviendo, no tienes hijos con él, pero pues al final del día, ¿cuánto tienen de concubinato? Tres años. Y esos tres años han servido para que la señora, en un terreno que es propiedad de su suegra, construya una vivienda, una casa en la que pues viven absolutamente todos, incluyendo a la hermana de Jessica, que se llama Arely, quien pues fue sorprendida por Jessica besando a su pareja. Regreso después de esta pausa comercial, los leo, ustedes son los más importantes, recuérdenlos siempre, por favor, regreso, no se vale. Tu hermana y tu esposo tienen un romance. Pues creo que los enfrentaría. Pues los dejaría a los dos. ¿Por qué? Pues porque si son felices, pues yo me alejo a ser feliz por otro lado. Terminar la relación con mi marido y hablar con mi hermana, aclarar situaciones nada más. Me encantó lo de la señora. O sea, es una decisión, o sea, fuerte, pero muy digna, ¿no? Muy elegante, o sea, yo termino, no pasa nada, te lo quedas, pero me vas aclarando. ¿Por qué? ¿Qué motivos te di? ¿Te fallé? ¿Qué desencadenó todo esto? Recuerden, ustedes son lo más importante en este programa. Ustedes lo hacen, ustedes nos dan la oportunidad de entrar a sus casas, así que código QR, lo leo en un momentito más. Y fíjense, durante la pausa comercial yo me acerqué a Irene y a Mario porque a mí no me gusta ver la gente triste. De verdad, mucho del por qué este formato es precisamente ese. Ser mejores personas, ayudarnos los unos a los otros, escucharnos, o sea, porque algunas personas no están de acuerdo o no les gusta, ¿no? De pronto este tipo de programas y a mí me encanta porque aprender es lo mío, sinceramente. Y creo yo que si aprendemos de las historias de todos, podremos entonces entender y buscar mejores soluciones para salir de ciertas situaciones en las que podamos estar. O quizá también, y lo más importante, prevenirlas, evitar que esto suceda, ¿no? Porque si tú hubieras podido prevenir o evitar que tu hermana y tu actual pareja, bueno, ¿es tu esposo o no es tu esposo? Vivimos juntos nada más en unión libre. En unión libre, hace tres años. Hace tres años. Tu actual pareja se involucraran. ¿Lo hubieras hecho? No. ¿No hubieras evitado que ellos se involucraran? Pues es que yo no lo pensaba. O sea, si nosotros como pareja teníamos problemillas, como toda pareja. No, 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 pero yo me estoy refiriendo, a lo mejor no me di a explicar bien. Si tú hubieras, o sea, si tú hubieras sabido que ellos se podían involucrar, ¿hubieras evitado que tu hermana entrara a tu casa? Sí. Hubiera evitado que ella entrara, no le hubiera brindado el apoyo. Eso es lo que te quise decir. A lo mejor no me supe explicar bien. Bien, entonces tú, cuando invitas a tu casa a vivir a tu hermana, ¿es por qué? Pues porque era la más pequeña. Porque yo no iba a permitir que pasara lo que pasó a mi mamá. Yo le doy 22 años, Norma, ¿no? Así es. Ajá. No, Norma es mi suegra. Es Arely. Perdón, Arely. Así es. Arely es de 22 años. Ok, ¿qué no querías que pasara lo que pasó con tu mamá? ¿Cómo con tu mamá? Sí, o sea, yo no quería que mi hermana sufriera golpes, maltrato. Ah. Así es. Porque su pareja de mi hermana era alcohólico. Entonces mi hermana ya me había contado que este chico le había levantado la mano varias veces. Pero ella no hacía nada. Yo le decía que se fuera, que se fuera, pero no lo hacía. Llegó un punto en el que esta persona la corría a las 12 de la noche junto con mi sobrinito. ¿Y la golpeó? Así es. Llegó toda golpeada y llorando. Me pidió ayuda. Yo no pude negársela. Era mi hermana. Y el bebé necesitaba que yo la apoyara también. Es por eso que yo la recibí. Sin pensar que ella me iba a fallar y que me iba a hacer esto. Lo peor es que... Pero también Ricardo, ¿eh? Así es. Los dos. La verdad. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen viviendo tu hermana en tu casa? Mi hermana lleva seis meses viviendo en mi casa. Y algo que... Yo así como que... Dice Mario, ¿cuánto tiempo fueron hermanas, no? Y pues, desde que nacieron, no. ¿Cuánto tiempo convivieron como hermanas ustedes? Casi no convivimos nosotros. La verdad, casi no convivimos. Ahí está entonces. Por toda la situación, todos los hermanos estamos muy distantes. Tanto con mi mamá como todo. Distantes, pero no del todo separados. Así es. Cuando menos consciente, ¿son del mismo padre? ¿Los dos? Los mayores, los más pequeños, sí. Nosotros, no. ¿Areli, y tú? No. No. No, no, no. Entonces, doblemente obligada a no fallar, ¿verdad? Ella acudió a ti. ¿Y por qué a ti? Porque soy la que vive más cerca. Nosotras vivimos más cerca. Todos los demás viven lejos. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue? O sea, yo sé que te llevaste la sorpresa de tu vida. ¿Saliste tú a trabajar o cómo fue la cosa? Ese día, bueno, normalmente yo salgo muy temprano. Ese día, la verdad, se me olvidaron unas cosas y dije, voy rápido. Ricardo se iba un poco más tarde. ¿A qué se dedica Ricardo? Ricardo vende comida. Ok. Así es, él tiene una cocina y él vende comida. Ok. Entonces, le pedí de favor que mi hermana se fuera a trabajar con él. Él me dijo que sí, él accedió. Dije, bueno, y sirve que mi hermana ganaba unos pesos y podíamos apoyarla. ¿Y por qué no contigo? Así es. ¿Por qué no contigo? Pues, yo la verdad, en el negocio estoy bien. Tengo ya personas que me apoyan. Entonces, como él necesitaba que él la apoyara, yo lo que dije, bueno, que se vaya mi hermana contigo. Necesita trabajo, necesita dinero. Y pues, la verdad, no esperaba esto. Ese día yo regresé. Una buena persona pensando, pues, que si ella no es capaz de hacer una cosa así, pues, ¿por qué te van a hacer una cosa así? O sea, no tienes malicia, mujer. No, la verdad es que yo me enfoco en mis hijos, a trabajar y en darles lo mejor que puedo. ¿Estás enamorada? Lo estaba, ya no. Por amor hace uno muchas cosas. Te ves bien triste. Sí, la verdad es que... Se contagia, o sea, su miradita así toda triste, triste. Estás en un duelo. Sí. Sí, porque no esperaba esto y menos de las personas que más quería. Pero, ¿te duele por tu hermana? ¿Te duele por Ricardo? ¿Te duele por los dos? ¿Te duele por tu relación? O sea, ¿qué es lo que sientes? Me duele por mis hijos. ¿Pero por tus hijos? ¿Por qué? Yo quería un hogar para ellos. Pero él al principio, cuando él me conoció, los trataba bien. ¿Y ya ahora no? No, 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 no. Él, al momento de que discutimos, saca mucho también a mis hijos. Y la verdad, yo creo que no es justo. No es justo porque al final de cuentas el que falló fue él. Y ahorita el hogar o lo que yo tenía para mis hijos se derrumbó. A ver, Ricardo, pásale, por favor. Antes de echarme en cara a mi infidelidad, me hubiera procurado y yo hubiera seguido todavía a su lado. Si me metí con la hermana de mi mujer, fue porque realmente con ella siento placer. Algo que con mi pareja ya no siento. Quien se tiene que ir de la casa es Jessica. Aunque ella haya construido, al final la casa es de mi mamá. Bienvenido, Ricardo. Hola, Rocío. ¿Qué estás molesto? Sí, porque... La molesta debería ser tu mujer, ¿no? No, porque teníamos problemas, ya teníamos problemas. Estoy enojado porque no me deja ser feliz. ¿Por qué no me deja ser feliz? ¿Con su hermana? ¿Es su hermana? Efectivamente, con su hermana. Sí, mire, yo la conocí a ella. Cuando la conocí, fue diferente. Fue diferente porque ella me mostró ser una persona que no es ahorita. ¿Qué no es ahorita? Es muy explosiva, es muy enojona, es muy celosa. De todo. ¿Celosa? Sí. Pues, maliciosa. Fíjate que no sé por qué. No sé si sea celosa o no, no sé. Pero de que te tenía confianza, toda la confianza del mundo. Sí, lo sé. Bueno, es con su hermana. Mira, Jessica sabe que los problemas los teníamos desde antes. El problema no es su hermana, los problemas ya los teníamos desde antes. Y por qué no, oye, ¿y por qué sí tenían problemas? ¿Por qué no hablaste con ella y por qué no le pediste separarse? Porque ella no se presta para hablar. ¿No? ¿Y por qué? No, Rocío, mira, lo que pasa es que yo... Porque vivimos en la casa de mi mamá. Disculpa, ¿me dejas hablar? Sí, pero la construyó Jessica. Así es, Rocío. Mira, nosotros sí hemos tenido problemitas. Él quiere que yo la atienda. Yo me levanto desde las cinco de la mañana. Llego a las ocho, nueve de la noche. ¿Y todavía él quiere que yo la atienda? Él trabaja nada más un rato. No, Rocío, pero yo también trabajo. ¿Me permites? Y no se me hace justo que no pongas nada de tu parte. Ahora sí me presto para hablar. ¿Por qué no me dijiste antes de iniciar una relación con mi hermana? No me lo dijiste. Simplemente llegué y te descubrí con ella besándote. ¿Qué más quieres? Yo tampoco tenía pensado andar con su hermana. Todo se dio. O sea, ¿ya andas con su hermana? Pues sí, la verdad sí. Arely dice que no. Y yo voy a un consejo, porque ahora sí no estoy entendiendo nada. Arely no lo quiere aceptar, pero sí tenemos una relación. Pero si no lo quiere aceptar y tiene una relación. Yo creo que lo hace por respeto por Jessica. Arely es una malagradecida. No tiene miedo. Arely tiene miedo a que Jessica la está corriendo. Ella es la casa de la casa. Desgraciadamente, Arely ahorita está viviendo en un cuarto que tenemos en la azotea. Y no se me hace justo. No se me hace justo porque es la casa de mi madre. Yo sé que ella... Es la casa de tu madre. Qué bueno que lo dijiste, porque la que tiene que decidir es tu madre y no precisamente tú como hijo. No importa. Yo soy su hijo. No importa. Yo construí en ella. A ver, aquí hay una bronca legal interesante de la cual tenemos que aprender. El terreno es de la señora, a nombre de la señora. No importa quién construya, sigue siendo de la señora. Esto es la ley. Ahora, ¿quién manda sobre ese terreno? La señora. Después de este consejo, venimos con Mario para que se los aclare y se los... ...con el marido de tu hermana. No, porque es mi cuñado. No. ¿Por qué? Porque para mí es un respeto, ¿no? Respetar a la esposa de mi hermana y así. No, definitivamente no. ¿Por qué? Pues porque es respeto al otro y es respeto por mí y por mi hermana sobre todo. Ay, Dios, te permití entrar a mi casa y me engañaste con mi hombre. ¿No se equivocó? ¿Es verdad? ¿No? Lo que dice Jessica, Ricardo. Pero es que ya teníamos problemas, Rocío. Ella debe entender que ya teníamos los problemas. A ver, yo no creo que ella tenga que entender. Yo creo que quien tiene que entender eres tú y en este caso Arely, ¿no? Es que las cosas se dieron. No, no se dan si realmente se ponen a reflexionar en las consecuencias. Y sobre todo, oye, ¿cuánto se respetan ustedes? Tú, 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 tu mujer, porque todavía es tu mujer, viven juntos, ¿no? No tienen hijos en común ni nada. Tenías que respetar nuestra casa. ¿Y por qué no te has ido? Pero yo no me tengo que ir, es la casa de mi mamá. A ver, a ver, a ver, vamos a parar ahí tantito. Mario, el terreno de la señora, obviamente la dueña de la señora, lo que se finque dentro de un predio que sea de otra persona, pues, vaya, es como dinero tirado a la basura para aquí, en fin. ¿Qué por qué? Al final estás construyendo sobre el terreno de la otra persona. La otra persona se queda con el terreno. ¿Sí o no? Aquí hay un elemento muy importante que le va a beneficiar a Jessica. ¿Sí? Cuando este tipo de construcciones es muy escuchado y muchas personas prestan su terreno, alguien más construye y se lo quedan. Esto es un acto de mala fe. Ajá. Pero en este caso fue de buena fe y ella prestó su terreno para que construyera una vivienda. Sí. Por lo tanto, en caso de que quiera la mamá de que saliera, deberá pagar una compensación. O sea, Norma tendría que pagarle compensación, que es la dueña. Así es. A... En este caso a Jessica. Por lo construido. Por regla general, es cierto, todo lo que se construyó, diríamos que se queda gratuito. Pero aquí como hubo esta voluntad que no fue de negocio y fue de buena fe, ella tiene derecho a recibir esta indemnización por todo lo que construyó. Ok. Incluso si solo haya puesto el material y Norma haya puesto la mano de obra, ella tiene derecho a recibir su compensación. Ok. Y ahora, la buena noticia es que Norma, la suegra, que es mamá de Ricardo, pues, obviamente, está consciente de todo ello y tiene una muy buena relación contigo. Sí. ¿Verdad? Sí, la verdad, mi suegra me apoya mucho. Es muy respetuosa al respecto. Así es. Y también, obviamente, dice, bueno, pues, ¿cómo voy yo a correr a mi hijo? También es mi hijo, ¿no? Claro, es una situación dual. O sea, muy complicada. Yo lo que veo aquí, Ricardo, y yo te diría que hay una cosa que se llama sentido común. Para empezar una nueva relación, primero tenemos que cerrar la anterior. Y en este caso tú no lo hiciste. Y además faltaste al respeto a lo que todavía era tu relación. Tuvieran los problemas que tuvieran. Fíjate que viene la idea de que la relación tiene que ser perfecta y fantástica y que todo debe de marchar bien. Viene de Disney. La vida real es que a las relaciones les tenemos que echar muchas ganas y pasaremos momentos difíciles. Y salir corriendo con la primera persona que se me pone enfrente es de lo más desleal. Entonces, yo sí te diría que bajes un poco, de verdad, ahora sí que el volumen a ese enojo y esa agresividad que tienes, porque tú tienes que ser responsable que cometiste una falla a la fidelidad prometida porque todavía estaba en una relación. Así tuvieran todos los problemas. Así es. Y qué bueno que tu suegra sea solidaria contigo, como debemos de ser las mujeres entre nosotros. Así es. Ahora la vamos a conocer. A ver, espérame tantito, ahí voy. Tengo comentarios de redes sociales y yo quiero ir más o menos viendo qué opinan las personas. Nuestro público, Florecita, no se vale lo que Arely le hizo a su hermana. Le abrió las puertas de su casa para ayudarla y la muy malagradecía la traiciona con su pareja. Alonso Carolina, por respeto a su hermana no debió siquiera considerar estar con el chavo. Existen códigos hasta con los amigos, con la familia, esos códigos son aún más fuertes. Escucha, ¿eh? Y bueno, Isa Gómez, pues está mal, el del esposo de su hermana. Pero tú, reina, debes dejarlo, ya que sean felices los dos. Si quieren, tú sal adelante porque las mujeres podemos solas. Sí que te dé una explicación porque te lo mereces. Hay mejores hombres, no te conformes con la basura y ninguna mujer, lo está diciendo ahí, ya puedes voltear, debe de permitir violencia, ningún tipo de violencia. Levantemos la voz, mujeres. Saludos, Rocío, desde Tamaulipas. Muchas gracias. No, no es vestido, es pantalón y es de Amelie's Boutique. Pero muchas gracias. Fan Sánchez Azuara, ¡qué lindos! Si le abrió la puerta de su casa con todos sus hijos, no le hubiera traicionado con su pareja. Antes de que digas algo, yo quiero que pase... Ah, bueno, Carlos Mal 25. Pues, ¿qué mal? ¿Qué mal? Dice Carlos Mal. Le diría a mi hermana que no vale la pena un hombre que estuvo jugando con las dos. La familia debe superar estas situaciones. Ahora, yo me pregunto, Arely, ¿qué pensará? Porque, a ver, si Ricardo fuiste capaz de no tomar en cuenta este vínculo tan importante y sagrado que es la lealtad entre hermanos, entonces, ¿quién le garantiza, en este caso, Arely, que tú no vas a hacer exactamente lo mismo con otra persona? Digo, ya no con su hermana, obviamente, pero con otra persona, ¿no? A ver, Arely. Le agradezco a mi hermana que me haya apoyado en el momento más difícil de mi vida, pero no por eso le voy a permitir que me eche a mí la culpa de que su marido ya no la quiere. Si Ricardo le fue infiel a mi hermana conmigo, eso es lo de menos. Lo iba a hacer con cualquier otra persona. Mi hermana debe de entender que esa relación no iba para nada bueno desde un principio. Yo no me voy a ir de la casa porque la casa no es de ella. Lo mejor que puede hacer mi hermana es hacerse a un lado, irse con alguien que la quiera, alguien que la soporte. Ya debería de tener un poquito de dignidad. ¿Cómo estás, Arely? Hablando de dignidad, ¿cómo andamos? ¿En qué nivel? Ando muy apenada. Del 1 al 10, ¿la dignidad dónde está? Yo lo sé, ando muy apenada, la verdad. ¿Apenada con qué? Pues por todo lo que está pasando. Tú lo provocaste también, ¿no? Claro, parte fue mi culpa. Qué bueno que lo admites. Yo siempre hablé claro con Ricardo y en su momento yo le expliqué... ¿A usted sabe de la confianza que yo te brindé en mi casa? Yo te pedí perdón, yo le pedí perdón a mi hermana y yo le dijeron que me explicara porque al final de cuentas yo siempre le dije a Ricardo que es mi hermana, no puede pasar ese lazo, no puedo sobrepasar ese lazo. Desafortunadamente, Ricardo siempre me echaba en cara lo que él me ayudaba, lo que él me apoyaba y yo me sentía comprometida. A ver, Arely, tienes 22 años y vienes de una relación violenta. Tienes un hijo de dos años. De dos años. Tienes mucho ejemplo que darle a esa persona, a ese ser humano que hoy por hoy ya conoce a tu hermana. Digo, la memoria de un niño de dos años puede ser bastante corta. El día de mañana, si pierde contacto con su tía, pues ni siquiera encontrándose en la calle va a saber quién es, pero creo yo que tú, si realmente estás comprometida moralmente contigo, pues tienes una cosa que se llama conciencia, ¿verdad? Y no creo que sea un buen ejemplo lo que le estás dando a tu hijo. Una, dos. ¿En qué cabeza cabe? Fíjate, la primera persona que se te ocurrió correr cuando te golpearon fue a los brazos de una mujer con la que realmente no tienes ni siquiera, bueno, el vínculo de sangre por parte de la madre, pero no provienen del mismo padre, no son hermanas, vaya, del mismo papá, ¿correcto? Ni siquiera crecieron juntas como hermanas. Sin embargo, tu hermana te abrazó como si lo fueras, o sea, como si realmente el vínculo fuera aún más fuerte, ¿correcto? Así es. Desde el día uno, a mí me voltean a ver así como que, oye, o lo que sea, a ver, por favor, me va respetando, yo no estoy dispuesta y en ese momento ni siquiera, si no hace falta, no le digo nada a mi hermano, a mi hermana, evito la situación y me consigo otra chamba o le digo, oye, dame chance en el puesto de frutas o me voy, no sé, ¿venden en un tianguis ustedes? Este no, es ambulante, él sí tiene su local. Bueno, entonces me busco otra chamba o no podías. Claro que sí podía, Rocío. el problema también fue que mi hermana, con sus gritos, con su histeria, siempre llegaba y llegaba gritando y llegaba azotando las cosas. Y por eso la bajaste al marido. Perdóname, Rocío, pero yo también me hacía cargo de mi marido. Ella es muy histérica. De la casa, más aparte yo me iba a trabajar. ¿Y por eso le bajaste al marido? No, es que lo que me estás diciendo es que no vienen al caso. Con Aureli, las cosas se dieron, Rocío. O sea, las cosas fueron mutuas. ¿Cómo que se dieron? Sí, no sé. Ah, fueron mutuas. O sea, al principio... Porque tú primero lo negaste. Sí, al principio no. Yo estaba confundida porque lógicamente yo no quería fallarla con mi hermana. ¿Conmigo misma? Yo no quería fallarla con mi hermana. Ustedes ya sostuvieron relaciones sexuales. Váyanse a la confianza que yo le di. No han tenido relaciones sexuales. Nada más fue el beso que... Entonces no entiendo por qué Ricardo dice que sí. Voy a hacer una pausa comercial y los leo en casa. Ni se enteraron, fíjate nada más, ni Ricardo, ni Jessica se enteraron de lo que pregunté, pero ustedes en casa sí, ¿verdad? Fui muy clara y pregunté a Aureli, ¿sostuvieron relaciones sexuales ya, Ricardo, tú? Sí y no. ¿Sí o no? Dice ella, no. Sin embargo, Ricardo, sostiene que sí. ¿Cuál es su opinión? Aquí están las redes sociales. Al regresar vamos a conocer a Norma, la mamá de Ricardo, quien tiene una excelente relación con su nuera. ¿A quién apoyará? ¿A quién querrá fuera de esa casa? La decisión es de ella. En breve nos lo va a contar. No se vayan. ¿Serías capaz de engañar a tu esposa con su hermana y en su propia casa? No. ¿Por qué? Pues porque no está bien. No debe de ser, porque debe de haber un respeto. No. ¿Por qué? No, porque, pues, hay, o sea, los valores o los morales que uno tenga, ¿no?, en la educación. No, porque supongo que todos tenemos valores en la familia y, primero, sería un fallo para mi hermana y ya que a veces hay familiares con los que no nos llevamos bien, pero si nosotros, este, tenemos una integridad en la familia y fallarle, pues, sería, pues, algo muy trágico, ¿no? Ay, Dios mío. ¿A poco no es tan padrísimo los sondeos? Sí, la gente tiene, bueno, no sé qué tanto a la hora de la hora actuarán de esa manera, pero hay conciencia. Hay mucha responsabilidad sobre la gente y los valores familiares. ¿Sí? O sea, el último que dijo es que hay que tener valores, ¿no? Fíjate que México es un país con muchos valores y de pronto estas historias pues, nos simbran porque mueve justamente esto a algo que sería impensable traicionar a tu propia hermana con su marido pues, es algo que de pronto lo vemos que se toma como algo tan natural y... Se ha como medio normalizado ese tipo de rollos. O justificado. Tú tienes cualquier cantidad de consultas ahí, ¿no? Todas. Y tú crees, Mario, desde tu perspectiva punto de vista como abogado, ¿tú crees que los valores se han perdido en México? En nuestro país. Se han transformado. Ajá. Hay tantas cosas que hay quienes le perdieron valor a cosas que son muy importantes. Como por ejemplo, la familia. Sí, y sobre todo las relaciones de pareja. Pareciera que ahora es más fácil decir un es que y un que o un por qué que en realidad enfrentar las cosas. Claro. Porque vemos en el mundo que hay situaciones que se pueden solucionar con una excusa pero eso es falso. Y ahora es más fácil perder los valores que afrontar las consecuencias de familia. Claro. O ver las relaciones como algo desechable. Ya no me gustó pues la que sigue o el que sigue. Totalmente de acuerdo. Cuando en realidad como decía yo hace un momento conservar una relación, conservar una familia implica un trabajo, implica cierto tipo pues sacrificios. Totalmente de acuerdo. Y además toma y hacer elecciones. Claro. La diversión pues sí está muy bonita pero hay momentos para divertirte y cuando se trata de conservar una relación pues tenemos que poner límites. Y además, o sea, cuando realmente tenemos una familia y tenemos una pareja hay que ir a full en el compromiso. A ver, ¿qué hace usted cuando se la descompone el carro? Lo manda a arreglar, ¿no? ¿Qué hace si se le rompe el celular? Inmediatamente lo va a, no sé, o arreglar, a revisar, le pone la pantalla, lo protege, lo todo. ¿Y qué hace cuando se casa? Ya de verdad hay mucha gente desafortunadamente que dice, bueno, pues si no funciona, no funcionó, se acabó, no pasa absolutamente nada. No, sí pasa, pasa mucho y sobre todo cuando ya se tiene la responsabilidad de tener hijos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y yo creo que esta conciencia sí la tiene doña Norma que vamos a conocer en un momento más. Antes, yo sí quiero que Arely me contestes de verdad cara a cara. lo que has estado negando por mucho tiempo y que Ricardo dice que es verdad que ustedes ya sostienen relaciones sexuales, o sea, que ustedes ya tienen una relación como tal. Pues mira, Rocío, la verdad, sí, me da pena, porque me da pena, pero hay algo que acaban de decir y es muy cierto, hay veces que las personas toman a sus parejas como cosas desechables y desafortunadamente... porque también hablamos de los valores. yo lo sé, pero también mi hermana, todos, o sea, realmente las parejas que ha tenido, solamente ella cuando las quiere votar empieza de neurótica, empieza a hacer sus corajes y las vota. ¿Ese es su problema o problema de tu hermana? En todo caso. Es su problema de ella, pero yo entré en ese lugar y desafortunadamente me fijé en él, o sea, pasé más tiempo con él, yo lo sé y pasé más tiempo con él, o sea, tal vez estuve mal, pero no toda la culpa fue mía, o sea, me llama la atención. Discúlpame, Rocío, yo le brindé las puertas de mi casa, yo lo agradezco. ella no tenía por qué haber hecho eso. ¿De esta forma se lo agradeces? No, pero es que al final de cuentas hemos tenido una infancia muy difícil. ¿Cómo se va a dar? Amor, mira, en mi tierra, le dicen calentura. Aquí ya no había, ya no había nada. Ya saben de dónde soy, ¿verdad? De la huasteca potosina. En mi tierra se dice de otra forma, se dice calentura. Es decir, algo temporal, digamos. cuando ya no hay química entre las parejas, ya no se puede estar. Vamos a cerrar, vamos a terminar esta relación. Nunca me dijo. ¿Lo hubieras terminado? Oye, ¿lo hubieras terminado, Jessica? No lo hubiera terminado. Esa ferrata. Cada quien por su lado es acero. No la conoces, ella te puede decir ahorita que sí, pero es aferrada. No, fíjate que no la conozco pero los estoy viendo a todos. Tú estás desesperado porque obviamente conoce a tu mamá. Porque quiero que se vaya de la casa de ella. No, conoce a tu mamá, supongo, ¿no? Yo todavía no la conozco pero público la vamos a conocer en este instante. Oigan, los leo en un momento más. Voy con redes, ¿eh? A ver, ahí está. Yo le advertí a Jessica que no metiera a su hermana a la casa. Ahora se atiene las consecuencias. Siento pena por Jessica. Yo pensé que la relación con mi hijo duraría mucho, pero ahora que terminaron no la voy a correr porque al final de cuentas a ella le costó construir todo eso. No me parece lo que mi hijo hizo, engañar a su mujer con su propia hermana. Aquí la que se tiene que largar es Arely. No tiene nada que hacer en nuestra casa. Una mujer con valores. Exactamente. Como debe ser. Como debe ser. ¿El papá de su hijo? Mira, yo me separé del papá de mi hijo precisamente por la misma situación. ¿Qué infidelidad? Él me puso los cuernos, exactamente. Yo me separé hace 12 años de él y yo le inculqué valores. Bendito Dios ya se le cicatrizó igual que a mi hija. Así es. Que nos cicatriza. Exactamente. Y hay que vivir más felices, ¿no? Es A. Ah, claro. Debe aprender. Exacto. Y yo le inculqué esos valores a mi hijo. Entonces, yo no entiendo el por qué vino a hacer eso. Yo cuando mi hijo, yo no estoy de acuerdo con lo que él hizo, pero yo también a Jessica se lo advertí, que no podía meter a su hermana. Yo no me negué a que le ayudara, pero no tanto tiempo. ¿Con la hermana también de aquel? Ah, no, él fue otra cosa. ¿Pero cuántos años tenía Ricardo de eso? Ricardo tenía, tiene 35 ahorita, él tiene 12 años que nos separamos. ¿Y supo el motivo? Ricardo sí, porque ya de grande se lo platiqué. Él sabe que en la casa debemos tener valores. Ajá. Yo le inculqué los valores a Ricardo. Como que no le entró. Se le fue. Es que es diferente, Rocío. Rocío, aquí es diferente. Claro que sí es de valores, hijo. Claro que sí es de valores. A ver, si yo a ti te permití que llevaras a Jessica a la casa y construyeran en mi terreno para que ustedes tuvieran un hogar para que ustedes tuvieran una familia, dice Ricardo, le está diciendo que le va a pagar lo que se gastó para construir en su terreno. ¿Y crees que con lo que le pagues le vas a reponer los tres años de vida? Ricardo, a ver, mira, Ricardo, ¿de dónde es usted, señor? Yo soy de Cuernavaca, Morelos. Pues te tienen caras, unas felicidades. No, es que de verdad necesitamos mujeres así. O sea, realmente que sepan exactamente lo que están diciendo y que se pongan en su lugar. A quien tenga que pongan en su lugar. A ver, Ricardo, ¿quién eres tú para decidir sobre lo que es de tu mamá? Soy su hijo. Sí, yo no estoy diciendo que tú te vayas, yo no te voy a correr a ti. Eres mi hijo, eres mi hijo, pero Jessica no se va. Te estoy defendiendo, no, hijo, porque así como ella se metió contigo, así como ella se metió contigo, fíjate la edad que tiene. ¿Quién no te dice que se va a encontrar un hombre con más dinero y te va a dejar rotado? Por favor, si se lo hizo a su hermana, su hermana que le dio de comer, hijo. No, no todas las mujeres son iguales, sabemos unas que tenemos valores. Y yo te los enseñé. son iguales, tú hubieras buscado que se tome. Jessica, Jessica trabajó, Jessica trabajó, trabaja de sol a sol para mantener un hogar, para construir una casa. A ver, mija, usted señorita, usted señorita también tiene un hijo y esos son los valores que le voy a ocultar a su hijo. Fíjame, esos son los valores que su hijo anda de mujeriego, que su hija le ponga el cuerno a cualquier mujer. No señorita, esos valores no se inculcan. Pero esto es diferente. No, mija, nada es diferente. La reina está hablando, la reina está hablando, señoras y señores. Eso es lo que hace una madre. No, los gustos, no los gustes. Eso es lo que tiene que hacer. Ya no la traté, hijo, tiene seis años viviendo en la casa. Oiga, le va a salir hasta marido ahorita, va a ver si no. Sí, pretendientes hartos, va a ver. Yo me conozco a mi gente. A ver, ponme redes, Carlita. ¿Dónde están? A ver, pa. Son personas que no valen la pena la hermana y el esposo. La esposa se ve una persona muy madura, trabajadora y con aspiraciones que los deje y que arregle todo legalmente y que salga adelante. Aileen de Embestén, qué feo la manera en que Arely se expresa de su hermana. Pues, ¿qué te digo? Lucy del Cal, nombre que los deje vivir su propio karma, se están librando de dos alimañas y si el marido ya no la quiere, ahí va ella de acomedida, qué gente de veras. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Hay más o no? Ann Blues, no, Chivín M. Ay, hijo, bueno, es tener muy poca, dice. Y ser una persona, en este caso los dos, sin ninguna moral y desagradecido, si no valen la pena ninguno de los dos. Ann Blues, Abigail es muy bonita y valiosa, puede salir adelante sin ese hombre que no sabe lo que está perdiendo. La traición es fea, de todas formas, pero más cruel es que habiendo tantas mujeres tenía que ser como la hermana. Él cree que la hermana se quedará para siempre con él. Iluso. Bueno, Elizabeth Erika, qué falta de respeto de Arely al verse metido con el esposo de su hermana. Uno nunca, ni de broma, tiene que voltear a ver a las parejas de los hermanos. Dice, va, va, Javi Fonseca, qué nombre se inventan, no se me ocurriría jamás. Dios mío, súper complicados. Sí conozco un caso igualito de dos tías mías. Ay, Dios mío, pues ojalá que no tengan tus redes sociales. Pero fue más descarado porque ambas estaban casadas por la iglesia. Una ya tenía más de 20 años de matrimonio y la otra se acaba de casar por la iglesia y todo gasto en la boda, todo gasto en la boda y le bajó al marido. Chale, deseos. O sea, ¿todos la familia en la fiesta o qué quisiste decir? Ya me imagino, ¿no? Imagínate, eh, 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 eh. Es que esto además genera a nivel familiar un impacto muy fuerte. No, pero imagínate que vas como la ex. Sí, y ahora vas a la nueva boda y te invitan a la boda. Casi, casi que se van a casar otra vez por la iglesia y luego en la primera que sale ya sabes el intercambio de la esposa, ¿no? La esposa, la exesposa bailando. La exesposa le entrega al marido nuevo. Mario es muy serio y nada más voltea a verme así como diciendo, ay, recién sinistrosa, de verdad que por qué me vine a meter aquí. ¿Yo tengo que hacer una pausa o no? Todavía no. Voy a la pausa y regreso porque creo que llegaron mensajes, yo le dije, yo le dije. Igual sale hasta con galán de aquí y que estás guapísima dicen muchos. Yo regreso después de la pausa. Hoy vengo, no se vaya. Pues le cuento que para Ricardo la relación con Jessica está pues totalmente terminada. Eso dice. Aquí no se perdió nada. En realidad no tenemos ni hijos ni estamos casados. La relación solo fue de palabra. Dice, los seres humanos ya no importamos, ¿verdad? ¿Qué opina usted? Los leo. Aquí está código QR. No se vaya. ¿Construiste en el terreno de tus suegros para que tu esposo lleve a vivir ahí a su amante? En primera no construiría en el terreno de mis suegros. Construiría lo mío. Y en segunda pues pues si es el terreno de mis suegros pues si me salgo. Sí. Por dignidad. Sí. Pues porque no vale la pena estar con alguien que no quiere estar conmigo. Te permitió entrar a mi casa y me engañaste con mi hombre. Pues es lo que piensa Jessica de Ricardo quien actualmente ya sostiene una relación pues abierta desde hoy, ¿no? Con Arely quien había negado que ellos hubieran tenido algo más que ver. De hecho, lo que pretendía Arely es que Jessica a su hermana le creyera que fue prácticamente forzada por Ricardo y que él o sea que cuando los vio besándose era así como que la primera vez que prácticamente le robaron el beso, ¿no? Y pues doña Norma con principios muy claros y con valores bastante claros me compartió una frase fuera del aire que a mí me encantaría que lo dijera. A ver, ¿qué es eso de los filtros? Digo que si ya tenemos un chip para arreglarnos la cara pues hay que ponernos un chip en la cabeza, ¿no? Para sentar cabeza y hacer yo ahorita un filtro, dijo. Un filtro, un filtro. Si ya tenemos un filtro en la cara pues hay que ponernos otro en la cabeza. ¿Usted usa muchos filtros para la cara? No, yo no. Solares, nada más. Solares, para que no, ¿no? Sí. Oye, otro filtro en los genitales también. Ándale. Y un filtro más en los genitales. Sí, y en el corazón y en la mente. No, bueno, filtradas todas, ¿no? Pero no filtradas de esas de las que después se las encuentran en la calle y dices... No sabes ni quién es. ¿Es en serio que eres tú? Es mejor que le digan a uno, oye, te ves mejor así en un tipo, ¿no? Que en las fotos que subes porque sí está cañón, ¿no? Sí, aparentan lo que no es. Exactamente. A partir de la relación ya estaba rota. O sea, realmente ya no tenían nada. Tal vez fue nuestro error. Dile, dile a la señora. No, es que tal vez fue nuestro error. Sí, fue nuestro error. No decirlo antes. No rompera. No rompera la relación. Para acabar pronto. Disculpame, Rocío. Pero no te quiero en mi casa. Pero no te quiero en mi casa. No, yo no te quiero en mi casa. Me voy a ir y te vas a ir. No me voy a ir. No me voy a ir a salir de mi casa. Me voy con Ricardo. Pues llévate. Me lo llevo. La señora es la dueña de la casa. Ahora, ¿tú aceptarías en algún momento dado que se te pagara lo que tú invertiste en ese terreno, que es la casa, y tú salirte con tus hijos? Sí. Yo solo acepto, yo solo quiero que me regresen lo que invertí. Yo no voy a pelear casa. Quiero tranquilidad. Pero yo no quiero que te vaya, Jessica. Y se lo agradezco mucho. No, no se va a ir. No se va a ir. Pero yo no voy a estar y malamente la casa es mía. Y si tú fuiste hombrecito para meterte con otra mujer, entonces salte de la casa, búscate otra casa y llévate a tu niña. Así de fácil, hijo. Oiga, doña Norma. Llévate a tu niña. Yo te recibo en mi casa con tu mujer, con la mujer que me llevaste, con la mujer que me presentaste. Oiga, nada más faltaba que, bueno, ya dicen, bueno, yo me salgo, ¿no? Y doña Norma dice, bueno, pues yo vendo también y se van a vivir juntas. Pues es que se llevan súper bien. La verdad es que se llevan muy bien y ella, bueno, ahorita le dijo, suegra, suegra, yo le agradezco y demás, pero pues es que todo se gana en la vida, ¿no? El respeto, el cariño. Ella es muy trabajadora y el único error que cometió fue ayudar a su hermana. Ese fue el único error que cometió. Con el alma que ella tiene, sí la conozco, hija. A ella la conozco de tres años. Ella tiene seis meses en casa. Yo sigo viviendo conmigo. No te puedo hacer más al día. Ella no tenía otro lugar donde irme. O sea, tal vez eso fue. A ver, eso es verdad. Estás mordiendo lo que te dio de comer. O sea, ¿por qué tú dices? Es que no la conoce. ¿Tú la conoces y ni siquiera viviste con ella? Ajá, porque lo que no sabes es que realmente ella antes, cuando nosotros estábamos chiquitos, ella era la que nos cuidaba. ¿Por qué? Porque mamá tal vez no estaba y no nos prestaba atención. Ah, o sea, que te cuidaba de chiquita y de grande también y aún así le mordiste la mano. Pero aún así, ella nos trataba bien mal. O sea, siempre nos ha tratado mal. Y aún que estando juntada cuando te golpeó el papá de tu hijo. Porque era la única, lógicamente, que estaba cerca. Tal vez fue mi único apoyo. O sea, era mi obligación. Yo creo que es mi único apoyo. Pero estás mal. O sea, que es tu conveniencia. El marido, yo creo, ¿no? Oye, Arely, ¿te puedo decir algo con mucho cariño? Sí, con mucho cariño y con mucho respeto. En verdad, todos los argumentos que estás dando me parecen no solamente inmaduros, sino totalmente fuera de lo normal. O sea, una incoherencia total. No tienen lógica los argumentos que estás dando aquí. Y de verdad que te haces quedar muy mal. Tú te haces quedar muy mal. Porque mujeres como Norma, mujeres como Jessica, mujeres como Irene, mujeres como muchas que estamos aquí y muchas otras que nos están viendo, la verdad es que pensamos de manera distinta. Y deben de existir códigos. En verdad que sí deben de existir. Y los códigos los podemos poner nosotros o no, Mario. Sí. Sobre todo porque el respeto social, que es la base de nuestra sociedad, debe de fraguar y empezar en cada una de las familias. Entonces, si es real que existe un valor aquí, creo que quien debe de tomar las cartas es quien cometió el fallo. Entonces, si aquí... ¿Qué sería Arely y Ricardo? Ricardo, así es. Entonces, en este caso, tal como lo está exigiendo Norma, pues que salga en lo que le arregla su vida interna y sentimental para que puedan llegar a un arreglo. Claro. Aquí la buena noticia es que tanto si ella puede ser indemnizada por lo que construyó, también le permite la ley que le compre esa parte de terreno o de construcción a Norma. O sea, Jessica Norma o Norma Jessica. Así es. Existe esta posibilidad y que pueda vivir bajo un régimen de propiedad en condominio sin ningún problema. Ah, eso está bien. Sí, pero yo no quiero a Arely en mi casa. Ah, bueno. No la quiero en mi casa. Eso yo sí sé. No la quiero en mi casa. ¿Eh? Y yo no la quiero a ella. Pero ¿y tú qué opinas? Yo le voy a pagar. Yo le voy a pagar. A ver. Yo le voy a pagar. Yo por su trabajo. Ricardo, escucha. Lo que te consumiste. Escucha, por favor. El punto aquí es que tú, mi vida, precioso, hermoso, no tienes derecho a nada. ¿O sí, Mario? No, bueno, en caso de herencia pues sí tuviera un derecho, ¿no? Sí, hijo, yo soy tu mamá. Y te respeto y te he ayudado hasta ahorita. Checa lo que dice Mario. Pero al momento, al día de hoy, pues no tiene nada. Ya no es un menor de edad. Y es más, y al día de mañana, si tu mamá se sigue igual en una de esas... En un testamento. Pues decide en un testamento que te rascas con tus propias uñas. No, mi mamá no va a correr. ¿No? No te voy a correr siempre. ¿Y cuándo Arely se vaya de la casa? Mientras Arely, ¿tú quieres vivir con Arely? Agarra tus cosas, se las saco yo mismo a la calle y de ahí ustedes deciden lo que voy a hacer. No te voy a pagar de la noche a la mañana, pero te voy a pagar. No, no te van a ir. Te van a ir, Jessica. Te van a ir, Jessica. Se van a ir. Se van a ir. Si no quieres dejar a Arely, que se va. Ya todo el mundo que se va. Si la señora es corajuda, malgeniuda o lo que sea, pues te sientas y hablas con ella, pero no así de la noche a la mañana porque entró otra persona, pues ya me involucro con ella y menos si era la hermana, ¿no? Ya teníamos el problema atrás. Ya teníamos el problema atrás. No, sí, pues el cerebro yo no sé dónde lo tenía, ¿no? Pero sí. No, es una excusa que tú puedes. Así es la cosa. Estamos ya al aire, señoras y señores, y bueno, aquí hay problema y no hay problema. Realmente, pecata minuta, con todos los otros temas que hemos tenido anteriormente, ¿no, Mario? Sí, sobre todo porque cuando hay una mala fe, que sería lo contrario a este caso, y que el propietario se quiere quedar a fuerzas con lo construido, todavía hay posibilidad de restituirle eso al constructor. Pero aquí, afortunadamente, y me ha hecho gusto es que ella va a poder recuperar esta indemnización de lo que construyó. Es una buena situación. Sí, se dirá el caso. Me preocupa mucho, como lo platicábamos, el caso del menor de edad, de esta afectación emocional que va a tener cuando descubra que quien era su tío ahora es su padrastro. Oye, ¿eso podría detonar en que pueda quitárselo el papá biológico? Sí, aquí, ¿qué pasa? Pedir la patria potestad. Si yo fuera a un dictamen pericial en materia de psicología, la mamá no supo llevarle la educación de desarrollo al menor de edad. Entonces, claro que el papá podría parecer, parecido, oye, ella es una persona inestable y no puede desarrollar al menor de edad. Y sí, restringir y cambiar los papeles, iniciando por una guardia y custodia, y no me gustaría pensar que por una patria potestad. Sí, puede perder a su hijo, ¿no? Sí. Y emocionalmente, bueno. Bueno, Arely, además, aquí hay algo muy importante que tú tienes que darte cuenta de las consecuencias de estos actos, porque tú vienes de una relación violenta y sabes que estás ejerciendo violencia. Lo que tú hiciste es violencia contra tu hermana y violencia incluso contra la señora. No, incluso contra tu hijo, ¿no? ¿Qué van a hacer? Doña Norma, ¿qué decide? Porque tengo ya bien poquita para ir. Ya, yo decido que si mi hijo no entiende, pues que agarre sus cositas y que se vaya de la casa con Arely. Y que Arely no la quiera en mi casa. Yo si me voy de la casa, yo si me voy de la casa, te olvidas que tienes hijo, ¿eh? Cuenta con su apoyo para quedarse a vivir ahí un rato. Cuentas con mi apoyo. Gracias, pues. Pues pónganse de acuerdo y señores, yo no sé qué piensan hacer ustedes, pero les deseo de verdad que la vida les dé lo que ustedes le están dando también. Las cosas que ya pasaron ya no se puede dar marcha atrás. No lo sé. Esa es decisión de ustedes. Son adultos y ustedes sabrán lo que ustedes hacen. Ojalá que reflexionen y que tomen la mejor decisión. Gracias por haber venido. Muchos comentarios, muchos comentarios para las dos de Piropos, que qué buena suegra y demás. Y yo lo que quiero desearle a usted en casa es que todo lo bueno te siga, que te abrace y que permanezca contigo. Mañana al aire, en vivo, por supuesto que sí. Gracias por su atención y hasta mañana. Seguimos recibiendo comentarios. Seguimos, seguimos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.